Bienvenidos a Top Noticias. El prototipo ha sido finalizado y presentado para pruebas estatales por parte del Ministerio de Defensa, cuya fecha de finalización prevista es a fines de 2022, dijo la compañía. UVZ agregó que, simultáneamente con las pruebas, la producción de un lote piloto de Malva ya había comenzado. Malva fue desarrollado por el Instituto Central de Investigación Burevestnik, parte de Uralvagonzabot, durante el trabajo de desarrollo de Sketch. Como parte del Sketch, un mortero autopropulsado con ruedas de 80 mm Drog, un cañón autopropulsado con ruedas de 120 mm, amigos, también se crearon un montaje de pistola de 120 mm basado en un tractor de orugas de dos enlaces para usar en las unidades del Ártico. Un obús de 152 mm está diseñado para destruir puestos de mando enemigos, estructuras defensivas, baterías de artillería y cohetes, columnas de equipo, etc. El arma con una instalación abierta de la unidad de artillería está montada sobre la base de un chasis de camión 8x8. Según el desarrollador, el alcance máximo de disparo del arma autopropulsada debería alcanzar los 24,5 km. Se dice que el vehículo puede transportar 30 proyectiles de varios tipos. La masa de los cañones autopropulsados es de 32 toneladas. Malva usa el arma 2A64, que ya está en servicio con el ejército ruso, que, en particular, se usa en Elmsta S monturas de artillería autopropulsadas.